Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en Ataku Press. Esta vez creo que ya no hay dudas del ship más esperado como canon, que es el Sessho Rin. En este episodio 15 de Hanyo no Yashahime tenemos a la familia bonita completa y vemos a Sessho Maru con Rin quien dio a luz a Towa y Setsuna e incluso fue ella quien eligió sus nombres. Ya todo es 100% oficial, incluso lo tienen en la página web y ha sido tendencia en Twitter desde muy muy temprano en la mañana en varios países de América Latina y de hecho por algún tiempo también en todo el mundo. En este episodio también descubrimos que Moroja es menor que sus primas y conocemos que toda la historia empieza hace 18 años atrás. Si quieres saber cuáles han sido las curiosidades relacionadas a Inu Yashah que han sido mencionadas en este episodio, no te olvides de suscribirte a Otaku Press y activa la campanita. Empecemos con un resumen súper rápido de la trama y luego pasamos a detallar estos hechos destacados de Yashahime. La historia comienza con Riku como narrador de este episodio, aquí vemos al hijo de Hosenki y descubrimos que fue gracias a la perla que le prestó Riku y al labial de la mamá de Inu Yashah que había encontrado que pudo completar la perla negra en tan solo 4 años en lugar de que le tomara 100 años. Luego Hosenki le entrega esta perla a Inu Yashah y le devuelve el labial que parece ser el mismo que tuvo alguna vez Kikyo. Después vemos a Kagome en los primeros meses de su embarazo por lo que queda confirmado que Moroja es menor que sus primas y aquí tenemos nuevamente a Riku, él le cuenta a Kagome sobre el cometa que llega cada 500 años y que la última vez fue Inu no Taisho y Kirinmaru quienes destruyeron el fragmento que puso en peligro al planeta entero. Esta vez Seshomaru e Inu Yashah deben encargarse de esto para evitar la catástrofe y además Riku menciona que Kirinmaru no debe ser despertado porque su hija podría estar en peligro. Poco después Rin da a luz a las gemelas y se convierte oficialmente en la ama y señora bonita porque recuerden que leemos claramente que es la esposa de Seshomaru y no solo la mujer que dio a luz a sus hijas así que no lo pueden dudar. Seshomaru había sido advertido por Cero de que Kirinmaru se iba a enojar cuando se enterara de sus hijas así que el amo bonito hace un plan y va a buscar a las gemelas. Al rato se las lleva y Rin no pone ningún pero más bien son Kaede, Sango y también Kagome las que preguntan por qué hacía eso. Todo probablemente había sido coordinado con Rin o ella confía ciegamente en su esposo bonito. Yaken deja una carta con la ubicación donde Seshomaru se encargará del cometa y también se compromete en cuidar a las niñas mientras se despide de Rin que ya estaba llorando. Pero ¿qué pasó con las gemelas? Seshomaru se las había llevado pero aparece Yoka, la que vimos en estos capítulos anteriores y las intenta asesinar por órdenes de Cero pero el papá bonito obviamente las defiende y encima le roba las perlas arcoiris a esta yokai y termina colocándolas dentro de sus hijas. Yaken además le da el encuentro y crea una barrera para que nadie pueda saber la ubicación de las gemelas y resulta bastante efectivo aunque no por mucho tiempo. Mientras tanto el día de la llegada del cometa está aquí y Seshomaru e Inuyasha van al templo donde vive la mamá de Seshomaru que por cierto no llegamos a ver pero ya sabemos que probablemente está viva y que quizás está decepcionada de que su hijo también haya seguido los pasos de su ex marido. Aún así me muero de ganas por ver a la suegrita y quizás algún día veamos alguna interacción de ella con las nietas pero regresemos con la historia porque luego de que Seshomaru use colmillo explosivo e Inuyasha use la luna infernal el amo bonito se retira pero poco después descubrimos que Kirinmaru fue despertado por su hermana Cero y esta bruja que no sabemos todavía qué quiere hacer le va con el chisme de que el amo bonito hizo el delicioso con una humana y que ahora tiene dos hijas y pues escuchamos también sobre la profecía que se supo después de que se destruyera la perla de Shikon y esta profecía dice que Kirinmaru será destruido por un ser que no es demonio ni humano y que es capaz de atravesar el tiempo. Cero relaciona esto con Inuyasha y Kagome quien atravesó el tiempo para llegar a la era feudal y también con la hija de ambos pero de pronto llega Seshomaru y parece formar una especie de alianza para destruir a Inuyasha aunque finalmente es él quien ayuda a su medio hermanito porque no deja que Kirinmaru lo ataque. Antes de que ocurra algo así Seshomaru usa la perla negra para esconder a Kagome e Inuyasha en la tumba de su padre y eso no es todo porque Yaken deja entender que Kirinmaru podría necesitar algún día de la luna infernal de Inuyasha y al final el yokai parece que se queda convencido y decide no hacer nada. Todo esto por cierto es observado por Riku pero luego de cuatro años Cero encuentra a las gemelas con un hechizo de sueño y ordena quemar el bosque. Seshomaru es advertido y no sabemos qué hace luego de esto pero ya saben que toda la historia que sigue a continuación ya la estamos conociendo con Yasha Hime. ¿Qué pasó con Moroja? Mientras tanto Haku se lleva a la bebé con la tribu de los lobos como muchos ya sospechábamos y la maestra que vimos en el opening al parecer es miembro de este clan también y con Riku echándonos una muy buena regañada por querer saber todo de golpe acaba el episodio 15 de Hanyo no Yasha Hime. Así que ahora pasemos al análisis y a las principales preguntas que nos deja este capítulo. Lo primero es Riku, este chico está metido en todo y definitivamente es yokai porque no ha envejecido ni un poco aunque no sabemos si 100% yokai o Hanyo pero lo vamos a descubrir y no tengo una sino varias preguntas y la primera es ¿Por qué Riku se mete en todo esto? ¿Por qué va con Kagome? ¿Por qué la ayuda? ¿Y por qué hace que Inuyasha pueda tener nuevamente su perla negra? ¿Cuál es el objetivo de Riku? Y todo indica que se separó del clan de Kirinmaru hace mucho mucho más tiempo atrás de lo que sospechábamos. Lo curioso es que las veces que han estado cerca, Kirinmaru que supuestamente es casi un dios y el mismo amo bonito no se dieron cuenta o no quisieron darse cuenta en todo caso de que Riku estaba allí en el templo donde se encontraron con Inuyasha y con Kagome. Riku por supuesto conoce también a Moroha y sabe mucho mucho más de las gemelas pero ¿Por qué no les dice nada? Yo la verdad creo que Riku juega un papel muy importante que va a ser probablemente mostrado cerca del final y no me extrañaría que quiera usar a las princesas. La otra gran conclusión que tenemos es que Inuyasha y Kagome probablemente sigan vivos en la tumba de Inu no Taisho dentro de la perla negra. Seishomaru debe seguir teniendo esa perla en su poder así que esperemos que la use muy pronto para que veamos a nuestros recordados protagonistas. Sobre la perla negra específicamente el manga y el anime tiene muchas diferencias y ya antes en un video se las expliqué pero la perla regresa al ojo de Inuyasha en el anime y en el manga al parecer se desvanece y por eso es que tiene lógica esto de que necesite ser creada nuevamente. Y bueno, por otro lado tenemos a las gemelas y aquí hay varias cosas que destacar y obviamente más preguntas que nos llevan a demasiadas teorías. No puedo dejar de pensar en lo genial que fue confirmar a Rin como la madre de las chicas estos 15 años valieron totalmente la pena y seguro muchos quedaron con ganas de tener más detalles empezando por la boda, la luna de miel la verdad todo lo que queremos saber sobre Rin y por supuesto que pasó luego de dar a luz y como es que terminó en el árbol todo indica que Jaquen se llevó a Rin al bosque luego de algún tiempo y probablemente antes de que las niñas cumplieran 4 años es que Rin termina en el árbol y la pregunta es como Zero está involucrada porque ella tiene poderes relacionados a los sueños por lo que no me extrañaría que fuera la culpable de que Rin estuviera encerrada en el árbol aunque Jaquen también podría tener algo que ver si es que es en realidad un sacrificio de Rin para proteger a sus hijas lo otro es que todavía no entiendo por qué Zero no siguió buscando a Moroja quien en realidad podría ser más peligrosa que las propias gemelas todo esto de verdad que me hace recordar un poco a Harry Potter por esto de la profecía porque en realidad tanto las gemelas como Moroja podrían ser candidatas para eliminar a Kirin Maru o quizás se habla de las tres juntas al mismo tiempo pero por el inicio de la profecía todo más bien nos hace llevar a pensar en Moroja porque es hija de alguien que viajó en el tiempo y además de un Hanyo que es Inuyasha tampoco sabemos por qué Kirin Maru no persiguió él mismo a las gemelas de Seisho Maru y yo sospecho que Kirin Maru no quiere actuar en contra de Seisho Maru por alguna razón y yo no sé si es que por allí hay algún sentimiento involucrado porque de verdad es que me pareció muy curiosa la reacción que tuvo cuando Zero le contó que tenía esposa e hijas humanas y Zero por otro lado definitivamente le guarda resentimiento al amo bonito y también dijo que el papá de Inuyasha la trataba mal pero no la vimos con las ganas de asesinar a la bebé Moroja como las ganas que tenía de acabar con las gemelas y ahora pasemos al avance del episodio 16 porque ya conocimos algo del pasado de las gemelas y ahora le toca a nuestra pequeña Moroja con lo que supimos hoy veremos mucho más de la infancia de Moroja quien fue criada por esta maestra que parece ser parte de la tribu de los lobos y ya lo sospechábamos desde hace mucho mucho pero la pregunta es si realmente la vendió o si es que quizás era una forma de protegerla al parecer con Tom tiene algo que ver por lo que su venganza sigue en pie y también quiero saber por supuesto por qué los de la aldea no mencionan a Moroja no la van a buscar o algo por el estilo y otra cosa curiosa es que todos vimos que Kagome se despide de Moroja cuando le entrega el labial de su abuela y además derramó algunas lágrimas y previamente Hosenki nos cuenta que la perla negra representa las lágrimas de Isayó y la madre de Inuyasha ¿es acaso que hay una relación de la perla roja con el labial y las lágrimas de Kagome? lo que no sabemos aún es entonces cómo esa perla terminó con uno de los cuatro peligros antes de que Moroja la recuperara pero bueno vamos a ver si esta idea sólo queda como teoría o no por otro lado en el segundo avance vemos a Konton con una misteriosa llave entonces podría ser de que ha amenazado o está chantajeando a la maestra de Moroja y quizás ella no es tan mala como pensamos pero otro detalle es que la katana de Moroja fue usada antes por su maestra y después ella se la devolvió me pregunto si realmente es una herencia de Inuyasha que habría dejado todo preparado incluso con la tela para la ropa de Moroja pero bueno mejor lo dejo por aquí ahora porque las preguntas siguen apareciendo y quiero leer también sus teorías así que dejen por allí abajito sus ideas y recuerden que si les gustó este video dejen me gusta, compártenlo suscríbanse a Otaku Press y nos vemos la próxima semana ¡Gracias! ¡Gracias!